Carlos Paredes Guerra, propietario de este bar ubicado en la avenida Gran Chimún, cuadra 12 del distrito trujillano de La Esperanza, fue el blanco de tres fascinerosos que ingresaron a su local forzando la puerta y se llevaron dos consolas de sonido, un teclado, su equipo celular y 500 soles. ¿Y con quién has entrado? ¿Ha roto algo? ¿Acá había vidrio? Sí, la luna debe roto. La luna, pero él no ha entrado. Fueron tres los delincuentes armados que irrumpieron el local la madrugada de lunes, 11 de marzo. Según información policial, el agraviado habría identificado a uno de los maleantes iniciándose una gresca. ¿Eso es lo que pone? Porque yo lo encontraba y ya se iba. Ah, ¿asustaba estaba? Claro, pero... ... Gracias por ver el video.